Le comento que en el estado de Puebla existe el riesgo de que la población se levante en contra de los proyectos mineros que aseguran dañarán no solo al medio ambiente, sino que también van a afectar su forma de vida. Vamos con nuestro corresponsal Marco Antonio Juárez. En días pasados el arzobispo de Puebla, Víctor Santos Espinoza, en su tradicional rueda de prensa dominical, alertó a las autoridades sobre un posible esterido social. Si el gobierno insiste en llevar a cabo la consolidación de los llamados proyectos de muerte, como la mina a cielo abierto ubicada en la comunidad de Espejeras, en el municipio de Tetelado, Campo, perteneciente a la empresa Frisco. Sin duda este pronunciamiento que hizo el líder de la iglesia católica en el estado, causó inquietud entre la sociedad. Por ello, buscamos al profesor Mario Vélez Merino, dirigente estatal de la Unión Campesina Democrática, luchador social que tiene trato directo con los indígenas de las siete hernias poblanas, quien nos comentó que el arzobispo de Puebla tiene mucha razón, ya que los pueblos se organizan para defender hasta con la vida sus tierras y territorios. Le celebro que la iglesia, comprometida con el evangelio real, esté alertando de eso, a ver si esto permite que los gobernantes puedan sensibilizarse y cambiar su política hacia esa zona. El dirigente campesino corroboró el riesgo de una revuelta ante la insistencia de empresarios coludidos con autoridades para hacer realidad estos proyectos. Va a haber una revuelta, una insurrección social. Conste, alerto, para evitar que haya luego un manejo incorrecto. No es una insurrección armada, porque los indígenas lo máximo que tienen son escopetas cuashleras para que maten a un, porque todavía viven de la casa. Tienen forma de pescar, hasta la pesca se ha ido reduciendo. Imagínense la acamaya, la trucha, el bobo, la huevina, el camarón de río, que todavía se da naturalmente ahí, se verán exterminados por los químicos que utilizarían este tipo de empresas. Dijo que por lo menos 80 comunidades viven de las riquezas naturales que les da esta zona que se pretende devastar. Todo por saciar, dijo, la voracidad de grandes millonarios y uno que otro gobernante. Vélez Merino reveló que el 90% de los casi 26 mil habitantes de Tepela de Ocampo están en contra de la instalación de las minas y se congratuló de ver cómo hoy en día hasta los caciques apoyan la causa del pueblo indígena y marchan juntos para gritarle al mundo que defenderán hasta con su vida el pedazo de planeta en el que les tocó vivir. Tuve la oportunidad de ser invitada, hay una efervescencia social ahí, una inconformidad muy fuerte. Me da mucho gusto que inclusive hoy la gente de pantalón que vive ahí, o sea, los mestizos, estén junto con los indígenas defendiendo su territorio, porque los proyectos no solamente van a afectar a los indígenas, también van a afectar a toda la población. Reporto desde Puebla para Green TV, Marco Antonio Juárez García.